Hola, me llamo Owen. Oh, Odog. Y tú estás mirando cocinando con Odog. Hoy nosotros vamos a preparar una tortilla española. Para la tortilla española vas a necesitar cuatro patatas, cinco huevos, una cebolla, cuatro litros de aceite, una pizca de sal, un poco de queso cheddar, una buena cantidad de jamón y un poco de espinaca. También este plato es la receta del profe Kirk. Pero yo ayudé a hacerlo mejor. Para preparar la tortilla española, primero corta las patatas. Luego, saltea las cebollas. Luego, bate los huevos y añade... Después, mezcla las patatas, las cebollas, los huevos y el resto de los ingredientes. Baja el fuego a mediano y cocina por ocho minutos. No revuelvas, pero unta la mezcla en el sartén. No olvides, unta la mezcla. Luego, botella la tortilla sobre un plato limpio y cortalo como un pastel. ¡Pastel! ¡Mmm! Esta tortilla española es muy delicioso. Pero necesitas un poco de sal. Bueno, tu debes hacer la tortilla española en tu casa. Hasta luego. ¡No! ¡Vamos! 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 No hay nada más.